Me gusta tu olor, de tu piel el color, y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita, y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal Me gusta tu boquita, ese labial rosita, y cómo me besas a mí